Nos encontramos con Leo Morcela, él es el coordinador de este Sabores Patagónicos. Leo, contanos un poquito, bueno, vos que coordinás todo esto, en qué consiste, quiénes van a venir y los que podamos estar acá, qué vamos a saborear hoy. Bueno, mira, la idea es ya desde el año pasado continuar con este evento Sabores Patagónicos, es como la parte 2 de uno que se hizo durante 11 años, que era Chef en Altura, que siempre se desarrolló acá en el Cerro Bayo, y un poco por un año no se hizo, y bueno, el año pasado se volvió a reflotar, organizado en este caso por la gente del Cerro Bayo, entonces un poco los cocineros colaboramos y un poco me toca a mí coordinar este año, que no repitamos menú, la parte gastronómica, ¿no? Creemos que el participar siempre es bueno para la localidad, no solo por el turismo de invierno, sino para seguir posicionando a Villa como un destino de alta gastronomía, de excelencia, si bien somos 6, 7, 8 cocineros los que nos toca este año estar, esto es muy dinámico, y van a ser siempre participantes que estén desarrollando la gastronomía aquí en la Villa, y creemos que somos muchos más los que podríamos estar, por eso después hay otros eventos donde vamos a tratar de involucrar al resto, y como te decía, simplemente divertirnos, sí recibir, ser de alguna forma anfitriones, las tres hosterías que participan, y en mi restaurante, de los grandes cocineros que nos vienen a visitar durante todos estos casi 15 años, realmente creo que han venido los mejores de Argentina, y en este caso, bueno, la presencia de Dolly es como la frutilla del postre, porque la hemos invitado muchas veces y siempre por agenda no podía, repitió Juliana López May, viene Rodrigo Toso, que es un amigo de la Villa, Damián también, que viene por primera vez, que con él cocinamos en Pegüeña, también en un par de eventos, así que es toda gente que está muy involucrada con la Patagonia, sobre todo con estos destinos de cordillera, y vienen a aportar lo suyo, a nosotros el intercambio nos sirve, no solo ese, hoy en el cerro cocinamos todos, estamos con todos los cocineros, más que nada ensamblando y despachando, así que, bueno, bienvenido a estos eventos, bienvenido a la gente que lo disfruta, todo suma, y sobre todo en estos paisajes.